Bueno señores, esta mañana, yo no sé si aquí tienen foto de los candidatos de la oposición que hicieron una rueda de prensa para exigir participación, equilibrio, democracia en la elección de los miembros de la Junta Central Electoral y de las altas cortes sobre todo del Tribunal Superior Electoral. Once organizaciones que conforman la totalidad de los partidos de oposición entregaron un documento a los medios de comunicación en el cual ellos exponen por qué en una democracia los órganos que son árbitros deben ser equilibrados y deben tener algún tipo de credibilidad. Ellos aprovecharon para oponerse a la trama que tienen algunos legisladores de imponer a Roberto Rosario en la Junta Central Electoral como lo prometió el secretario general del PLD, Reinaldo Pared, en la campaña. Algunos, por ejemplo, en el noticiero del Once, Telenoticias, le hizo una entrevista a Orlando Jorge Mera y a Trajano Vidal Potentini, que es de una cosa que se llama Justicia y Transparencia. Orlando Jorge Mera es del PRM y el periódico hoy subió unos cortecitos de lo que ellos dijeron sobre el asunto de Roberto Rosario en la Junta. Vamos a ver lo que ellos decían. Me parecería que pretender reafirmar en sus cargos a esas personas sería darle un golpe a la democracia y a la institucionalidad del país, lo cual para nosotros va a ser inaceptable. Y lo hemos dicho y lo reiteramos, es una facultad que tienen los Estados Unidos, un tema de soberanía, de otorgarle o de retirarle un visado a quien ellos entiendan. No, es una facultad constitucional que tiene el Senado de la República, una facultad constitucional indelegable, que le corresponde, que le compete a ello directamente. Lo que nosotros esperamos es que esto se dé de una forma transparente, abierta y que temas externos como el acaecido, como el acontecido de la cancelación de una visa, reiteramos que no debe ser el norte, no debe ser la pauta para ello apresuradamente tomar una decisión. Bueno, pues ocurre que Roberto Rosario ha hecho su campañita. Yo no sé exactamente lo que pasó, que ojalá poderme enterar, en la reunión que tenía el pleno de la Junta hoy, pero Roberto Rosario ha hecho una campañita a propósito de la cancelación de su visado, él y sus latres, para salir ganando de eso. Para que se vea como que la cancelación de la visa de Roberto Rosario es un golpe a la nacionalidad, un golpe al pueblo dominicano y que por eso él merece que lo dejen ahí y otra vez en la Junta Central Electoral. Imagínense ustedes, Roberto Rosario, la mayoría de las cosas que ha hecho en la Junta, las ha hecho él solo. No, no fue una ni dos veces las ocasiones en que Edi Olivares o José Ángel Aquino decían yo me enteré por la prensa de tal decisión de la Junta. Es decir, Roberto nunca ha sido un abanderado de la institucionalidad. Él tiene dos atláteres ahí, que son Rosario Graciano y César Francisco Félix y Félix, que hace una mayoría mecánica y que votan según él le manda. Entonces, nunca ha tenido interés por el pleno como tal, como órgano colegiado que toma decisiones por votación, no él impone y hace lo que le da la gana. Sin embargo, paradójicamente, hoy había convocado al pleno de la Junta para que el pleno en una sesión extraordinaria conociera la decisión del gobierno americano de cancelarle la visa. ¿Y qué tiene el pleno de la Junta? ¿Qué opinar sobre eso? ¿Qué tiene? No, lo que pasa es lo siguiente. Como él sabe, porque, y dijo Roberto, yo me voy a abstener de participar, para que no se vea que yo estoy, pero manda a su suplente, porque si usted se va a abstener, no participe. Mande a su suplente y deja que sean dos para dos, deje que sean Edi Olivares, Aquino y sus dos recaderos. Pero lo manda ahí, porque lo que él quiere es una resolución del pleno de la Junta, condenando al gobierno de los Estados Unidos, porque le canceló la visa. Ahora quiere instrumentalizar a los demás miembros de la Junta. Porque él tiene una campañita, ya se fue, consiguió que lo llevaran al Diario Líder, a hablar disparate, y por todas partes andan los periódiquitos donde él tiene canchanchanes, haciendo, bueno, una cruzada. Y este pueblo, lo último que pusieron a circular, a pedirle a la gente que fuera a la embajada a entregar su visa, en solidaridad con Roberto Rosario, pero ni su familia va a ir, ni su familia va a ir. Y ahí se dice, ahí se pasa lo que aquí en Dominicana el pueblo le llaman, que se guayó, se guayó. Entonces, se está alegando, porque el hombre, como ha manejado 10 mil millones solamente de recaudaciones, ha dicho él, en la Junta, imagínense ustedes, si solo de recaudación él ha manejado 10 mil millones, él ha tenido posibilidad de tener prensa para él, y eso es Roberto Rosario, un mártir. Entonces se ha dicho, si el gobierno de la República Dominicana mandaría una nota de protesta o pediría una revisión o una explicación por la cancelación del visado de Roberto Rosario. Oigan, ciertamente los gobiernos tienen una especie de acuerdo de que los sus funcionarios se le otorga un visado diplomático para que eso les ayude a la circulación en gestiones oficiales. Aparte de su visa individual, si la persona la tiene. Pero eso no significa que el Estado que emite la visa de emisor ah no, que no la puede cancelar puede cancelarla cuando quiera pero hay una cosa que es bueno que la gente sepa ustedes creen que la cancelación de la visa de Rosario el presidente se enteró el presidente de la República se enteró por Rosario Rosario cuando Rosario hizo así y fotocopió su pasaporte y lo mandó a todos los medios para escandalizar ahí fue que el presidente se enteró no el gobierno de los Estados Unidos seguro que notificó a ese señor que ustedes ven ahí lo notificó antes antes de ir a donde Roberto Rosario y decirle su visa está cancelada y le dijo a ese señor y le llevó el expediente y le dijo mire estamos cancelando la visa de este funcionario suyo por esto y por esto y por esto y por esto y por esto es decir Danilo no es ningún ingenuo y lo sabe sabe lo que pasó sabe lo que pasó y recibió la información antes de eso él valorará si él por un asunto protocolar después de conocer el expediente considera que puede solicitar una revisión ahora hay una cosa importante que quiero señalarles el oportunismo y la treta de querer aprovechar eso para imponerle a este país un irresponsable como ese un tramposo como ese en un órgano como la Junta Electoral eso este país no lo puede aceptar yo sé que al PLD o una parte del PLD una parte del PLD le encantaría tener a Roberto Rosario que lo dejen ahí porque así no tienen que hacer elecciones ni ganar nada hacen lo que le da la gana y después Roberto le pone los números se los pone entonces la oposición ha hecho correctamente y hay que decir algo señores en este país no puede haber elecciones con Roberto Rosario en la Junta si aquí la oposición vuelve a hacer otras elecciones con Roberto Rosario acepta a Roberto Rosario presidiendo la Junta entonces que se olvide que no vaya a ninguna parte porque Roberto no es un árbitro la voluntad del pueblo no puede ser administrada por una persona como esa y yo le advierto a los oportunistas del PLD que quieren aprovechar eso y que la cancelación de la visa de Rosario que bien merecería estar preso preso lo repito por lo que hizo con los ciudadanos dominicanos que los excluyó los asesinó vivo entonces que quieran usar eso y que quieran ah no un patriota eso eso este pueblo no se lo va a chupar no se lo va a chupar yo dudo que Danilo Medina de Danilo se puede esperar cualquier cosa pero yo dudo que Danilo Medina mande a ratificar a Roberto en la junta yo me atrevería a apostar que no y aquí el que manda es Danilo en el congreso quien mande es Danilo en esa comisión quien manda es Danilo es decir que solamente si Danilo lo manda lo ordena yo dudo que lo vaya a ordenar no creo que le convenga a él ordenarlo de manera que los que se están frotando la mano y manipulando con la idea de venderlo como un patriota yo creo que le va a salir el tiro por la culata vamos a una pausa señores gracias por seguir con nosotros hay un una noticia que ayer nosotros nos referimos a ella y sabíamos que se iba a publicar que el pleno de la junta central electoral apoyaba a Roberto Rosario en el asunto este de la cancelación de la visa y eso tenía que ser así y eso iba a salir así y así iba a ser hubo una reunión de los miembros del pleno de la junta en la cual Roberto no participó pero se supone que Roberto no debió enviar a su suplente debió dejar que fueran cuatro pero no no fueron cuatro fueron cinco porque Roberto mandó a su suplente pero esos cinco son el suplente de Roberto Rosario Graciano y César Francisco Félix y Félix lo cual garantiza un voto de solidaridad con Rosario en el último párrafo de la nota de prensa que se emitió tuvo Espiñeira que es el secretario general de la junta tuvo que consignar obligado que por lo menos el miembro del pleno Edi Olivares dijo mire yo voto por una cosa aquí claramente yo voto porque se le pida se le pida a la cancillería que pida al gobierno de los Estados Unidos que explique por qué fue cancelada la visa de Roberto Rosario eso es lo que yo pido yo no estoy aquí para expresar solidaridad a Roberto Rosario ni para apoyar a Roberto Rosario pero como quiera lo que se publicó fue que ellos apoyaban a Roberto Rosario yo quiero decirles que bueno ayer ustedes recuerdan que les comentaba que antes de de anunciar o no fue la embajada que lo anunció porque quien lo anunció fue Roberto inmediatamente se lo mandó algunos canchanchanes que él tiene en la prensa con la idea de venderse como un patriota y decir que era una agresión a la patria porque él está haciendo campaña para ver si lo dejan en la junta central electoral pero antes de que a Roberto se le comunicara la cancelación de sus visados la embajada de los Estados Unidos le informó eso al presidente de la república nosotros lo decíamos ayer porque aunque Estados Unidos unilateralmente no necesita permiso del presidente para cancelarle la visa a ningún funcionario es un problema de estilo un problema un asunto de de cortesía de protocolo que como los gobiernos aquí en este país todas las embajadas que están acreditadas con las cuales la república dominicana tiene relaciones le otorgan visa diplomática a los funcionarios del gobierno dominicano eso es recíproco todos los las embajadas dominicanas otorgan a los gobiernos donde están establecidas visa diplomática a esos funcionarios eso es un acuerdo ahora eso no obliga a que un gobierno le mantenga la visa diplomática a ningún funcionario que entienda que por alguna razón se la puede quitar pero como se trata de un protocolo lo que hacen es que normalmente informan al presidente de la república antes y le dicen mire vamos a suspender o estamos suspendiendo la visa de tal o cual fulano la visa diplomática por tales razones ustedes pueden estar seguros que el presidente de la república sabe exactamente en que está amparado Estados Unidos y sabía antes de que fuera cancelada la visa aquí hubo gente que incluso llamó a que fueran a entregar la visa en solidaridad con Roberto Rosario que todo el que el patriota que quiera no fue nadie pero llamaron a que fueran a a entregar visas en protesta porque eso era una agresión a la patria y se esperaba mucha gente de esa esperaba que el gobierno de Danilo Medina mandara nota de protesta y exigiera y hiciera seguro que el jefe de la diplomacia en un país es el presidente pero a través de la de lo que se del órgano que se expresa esa ese poder es a través del del ministerio de relaciones exteriores es el vocero ustedes pueden estar seguros 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 de que Danilo Medina informó de inmediato al ministerio de relaciones exteriores aquí miren de la embajada norteamericana nos han dicho que el hay una cancelación de la visa ahora miren eso ustedes están viendo ahí como si fuera poco el embajador de los estados unidos wally bruster se reunió ayer con el ministro de relaciones exteriores miguel vargas maldonado no parece como que por el ánimo que se ve ahí no parece que la república dominicana en mano de la cancillería o del propio presidente se vaya a embarcar en una se vaya a embarcar en un en un debate con estados unidos por la visa de roberto rosario ahí tienen ustedes al embajador cuando era recibido por miguel vargas maldonado que es el ministro de relaciones exteriores no creo no creo que la república dominicana se vaya a embargar en un a embarcar en un proceso incluso escuché comentario de que supuestamente era muy probable que a roberto rosario también le cancelaran la visa de de la unión europea eso no sé si se se ha producido pero eh alguien me me dijo como que eso estaba en proceso estados unidos la embajada de los estados unidos fue quien eh tomó la iniciativa de ir a ver al ministro de relaciones exteriores pero fue el ministerio de relaciones exteriores quien puso en su cuenta de twitter en la cuenta de twitter del ministerio ese video que ustedes vieron ahí y también la fotografía de miguel vargas maldonado con eh el embajador fue el ministerio de relaciones exteriores que lo puso no fue la embajada de los estados unidos como fue roberto rosario y no la embajada de los estados unidos quien filtró la información de del asunto del de la cancelación de la visa ahora el pleno de la junta puede hacer lo que haga y roberto rosario puede hacer lo que haga tanto el pleno de la junta como el gobierno roberto rosario que no ha querido decir nada al respecto saben perfectamente porque fue cancelada la visa de roberto rosario ellos lo saben y mucha y mucha gente aquí lo sabe lo sabe el gobierno lo sabe roberto rosario lo sabe la gente del pleno ahora lo que yo creo que de alguna manera a roberto le ha salido el tiro por la culata porque que se aprueba en la reunión del pleno bueno aunque se dice que le expresaron su apoyo pero ahí se aprueba pedir a la cancillería que le pida a la embajada de los estados unidos o al gobierno de los estados unidos que que explique por qué el que menos debe estar interesado en que se explique por qué es roberto rosario y la mejor muestra de que él no quiere que se explique por qué es que él no lo explica y él sabe por qué es roberto lo sabe pero roberto sabe roberto sabe que si a él le llevan un expediente a la corte penal internacional por la violación de derechos humanos que él ha hecho roberto no se puede montar un avión porque desde que pise territorio internacional va a preso si 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 el expediente lo llevan a la corte penal internacional porque es un delito de lesa humanidad roberto lo sabe entonces que no se haga loco y roberto es porque es que la gente se le da todo a la cabeza todo lo malo a la cabeza se le montan unos poderes que se consideran que están por encima del bien y del mal y entonces creen que pueden pisotear a todo pisotear la ley la constitución el derecho internacional no porque nosotros somos con esa arrogancia entonces cuando le pasa eso que es sencillamente la cancelación de un visado ah pero ya no puede llevar los muchachos a Disney a los a los nietos ya no puede irse a esquiar en Colorado con los amigos ya no puede ir a Napavali a consumir el mejor vino californiano ya no gente que nació en la miseria pero eso le duele eso le duele Roberto sabe perfectamente que él no solamente merece la cancelación del visado él merece que lo lleven a la corte penal internacional y que lo metan preso por lo que ha hecho y yo espero que algún día eso pase que yo no soy de los que lo dicen detrás de los corrillos siempre lo he dicho siempre lo he dicho no ahora no el delito que se ha cometido en la junta contra gente que se le ha anulado su vida porque aquí hay miles de personas aquí hay médicos abogados que se han anulado fueron anulados que no tienen nombre que todos los que ellos hicieron los contratos imagínense ustedes que para oigan eso para que ustedes entiendan la gente a la cual la junta ese señor Roberto Rosario y compañía anuló su existencia ahí por ejemplo hay abogados gente que había notarizado actos y hay gente que tiene hijos en la escuela hay gente que tiene título no vale nada de eso la ley que se aprobó y que ordena a Roberto Rosario restablecerle sus documentos automáticamente a esa gente y que Roberto no lo ha cumplido esa ley dice que conjuntamente con la devolución de sus documentos a esas personas de su existencia se devuelve la validez a todos los actos de la vida que esa gente ha hecho si usted es abogado todo eso se devuelve porque todo eso queda anulado porque usted no existe eso ha hecho ese señor ese santo varón ese patriota entonces una gente así merece lo que lo que se ha hecho con Roberto Rosario no es lo que él merece ahora como decía el poeta el poeta uruguayo el gran poeta uruguayo Mario Benedetti cuando moría un un dictador un asesino uno de esos él decía bueno no es lo que él merece pero algo es algo algo es algo caballero vamos a la pausa vamos a la pausa